Bienvenidos a Afición Deportiva Conducción Marcos Joven y Cristian Bazán Por el canal local Afición Deportiva Producción Cristian Bazán En el canal local Afición Deportiva Con todo el resumen acerca de los partidos del fin de semana Afición Deportiva El programa de deporte que vos estabas esperando Buenas tardes, buenas noches gente de Afición Deportiva Buenas noches Cristian Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a nuestro último programa de Afición Deportiva ¿Último programa del año? Estamos cerrando ya la primera temporada de Afición Deportiva Se viene, se viene, quedate ahí Seguí suscribiéndote al canal de YouTube de Cristian Bazán Ahí abajo te va a estar saliendo ahí Entonces la campanita, ¿cómo estás Cristian? ¡Plic, plic! La dice cuando subimos un partido O alguna novedad del deporte Cristian Sí, porque en esta etapa de Afición Deportiva Este es nuestro último programa Pero información vamos a seguir trayendo Vamos a tener videos Sigue el fútbol femenino Así que lo vamos a estar cargando ahí en el canal de YouTube Así que estoy aprendido ahí En todas las redes sociales Ahí buscamos, si no en Facebook En Instagram Identidad Afición Deportiva Cristian Bazán LBF Y bueno, tuvimos un fin de semana movidito Se estuvo jugando la quinta fecha, Cristian La quinta fecha, así es La quinta fecha es la liga femenina Y bueno, no pudimos estar nosotros con las cámaras y con la radio Porque estuvimos con la gran final, Cristian Sí, el último partido de la liga masculina Donde Belgrano es el nuevo campeón El flamante campeón 2019 de la liga berense de fútbol Belgrano, así que felicitación a toda la gente de Belgrano No se le dio el año pasado El 2018 se le postegó Y bueno, este año hizo doble título en reserva En tercera división Se coronó campeón tras vencer a gimnasia Y ayer en primera división Puso suceso de campeón Belgrano 2019 en primera división Llevándose el club de Belgrano hacia la ciudad de Crespo Los dos campeonatos, Cristian Sí, tremenda, tremenda campaña de primera y de reserva Un saludo para todo el cuerpo técnico y la comisión de Belgrano Porque el mismo cuerpo técnico es el de primera y de reserva Y bueno, obviamente a los chicos, a los jugadores Que son los verdaderos protagonistas Y un reconocimiento y un saludo grande también para la gente de Ferro Para todos los jugadores, los dirigentes, cuerpo técnico Y para toda la hinchada que la verdad que ayer se comportaron de una manera ejemplar Se vivió una fiesta, una tremenda fiesta Un comportamiento de toda la gente aplaudiendo al campeón Así que la verdad que vaya el reconocimiento nuestro también para toda la gente de Ferro Muy buena la actuación policial, hay que destacarlo también a los inspectores Cercaron bien en el estadio, en las cuatro esquinas La gente entró tranquila, se retiró tranquila Como fue una fiesta, como te lo anticipamos Que sea como fue la 2018 Terminó en paz, en tranquilidad Los dos equipos se sacaron con los trofeos primero y segundo puesto En el medio de la cancha terminó de la mejor manera Como lo estábamos esperando, ansioso Porque hubo muchos medios también, de Santa Fe, de San Justo, de Reconquista, de Creco Y bueno, más todos los medios locales Así que, Cristian Rodríguez ya lo dijo Un saludo para el técnico y los ayudantes de Belgrano Al señor Jorge Avichay, que siempre él dijo que las figuras son los jugadores Ellos acompañan nada más Un saludo para Mati, para Tato y al profe Y a los que están ahí haciéndole siempre el aguante al plantel Así que un saludo para todo el juez de Belgrano Y también para la comisión del Club Ferrocarril Gracias al señor Raúl Tromboto Por la buena atención ayer recibida en el Club Ferrocarril Sí, ayer y durante todo el año Porque fuimos, la verdad, eso tenemos que reconocerlo Fuimos uno de los pocos que estuvimos todo el año Ayer había muchos medios, pero bueno, era la final Nosotros desde febrero que venimos cuando no había nadie Nosotros estábamos ahí con la radio, la tele Siempre prendidito Así que sin tener una duda, Volcano Un agradecimiento para todas las comisiones de todos los clubes Porque la verdad que nos recibieron durante todo el año muy bien Muy bien, nos recibió la comisión de estudiantes Que nos mandó una tarjeta navideña, Cristian Para afición deportiva Eso nos tienen presente Eso habla muy bien de nosotros Y de la comisión de cada club También un saludo para la comisión de Huracán Que nos hizo la cabina este año Para sentirnos cómodos Especialmente para afición deportiva Un saludo a la comisión del Club Ignacia Que también siempre, la última vez Ya nos atendió muy bien Parte de la comisión del señor Chinchu Barreto Que nos acercó silla, agua Y un saludo para ellos Y en especial a la comisión de Ferro También a Raúl Tromboto y a toda la comisión Por todo el año recibido trabajando con ellos Nos pasaban información Nos pasaban novedades del club No solamente de fútbol Sino de básquet, de taekwondo, de patines Así que Cristian Sí, y bueno, eso Las comisiones de los clubes de acá de Vera Pero no solamente estuvimos en Vera Nos fuimos a todas las localidades Fuimos a Canchaquí, a Margarita A Pedro Gómez Sello Fuimos a San Javier A San Javier, un saludo Así que un saludo para todos Y gracias por recibirnos muy bien ¿Qué te parece si presentamos a nuestros oficiantes? Y seguidito le dejamos toda la información del fútbol femenino ¡Bienvenido! La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin color A suelas de tercio pego De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Es momento de soñar En soñar te presentamos la promo para dejar de hacerlo Conjunto de colchón y somier de dos plazas de la línea Piero En doce cuotas de mil novecientos noventa pesos Sí, con tarjeta de crédito Visa, Mastercard y Cabal Llévate la promo soñada Y con la compra de esta promo Llévate dos almohadas de regalo Porque en soñar todo es posible Vergrano esquina Eugenio Alemán Verdulería y frutería Las 4G En sus tres sucursales La central se encuentra en calle Lisandro de la Torre 2045 Y las otras dos sucursales en las siguientes direcciones Una se encuentra en calle Bernardo de Yrigoyen Casi Esquina San Martín Y su otra sucursal en Hipólito de Yrigoyen Mil trescientos ochenta y ocho Verdulería y frutería Las 4G Los mejores precios Excelente atención Frutas y verduras bien fresquitas Verdulería y frutería Las 4G Ventas por mayor y menor Verdulería y frutería Las 4G Años de experiencia Consultas al 3483 154-59-553 Verdulería y frutería Las 4G Los mejores en la ciudad Vigra Santa Fe El huracanazo ya es un éxito Y vamos por mucho más Este próximo viernes Prepárate para el nuevo sorteo del Huracanazo Dale, conectate con los vendedores oficiales Y compras ya La posibilidad de ganar dinero en efectivo Huracanazo El golazo de Huracán Fútbol Club De la ciudad de Vera Este viernes a partir de las 22 horas Nuevamente se renuevan tus chances Apérate, compras ya tu bingo Y parta Fruta 3 Fruta 3 Rinde por 3 ¿No me crees? El más rico sabor a fruta Un solo sobre Rinde 3 litros Para toda tu familia ¡Probalo! ¡Te va a gustar! ¡Disfruta! ¡Fruta 3! ¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio? Por acá empezó todo Por la cremería número 1 Y en Frank, el pueblo de Milcaut Frank, ¿está acá? Acá Y también acá Y lugares para visitar en Frank Milcaut Milcaut Y nada más Los franquinos Somos consistentes como el dulce de leche Es que usamos la misma receta de hace más de 90 años Prácticamente tu edad Tal vez haya algún franquino jodido Pero mala leche No, acá la leche siempre es de primera Abrís un yogur Milcaut Y todos estos te empiezan a arrimar el bochín Con una crema como la de Milcaut Hacer buena pastelería es pan comido Por estos productos ponemos las manos en el fuego ¿Se produce Milcaut? No, Milcaut 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 Listo, saludo Pusieron la cremería número 1 Me podrían haber puesto a mí también ¡Los esperamos siempre! Milcaut Mucho gusto Trabajos de pintura en general Hidrolavados Pisos flotantes Contactanos a los teléfonos 3483-439-904-3483-640-897 Vira Construcción en seco Dirección Rivadavia 1837 Vira Provincia de Santa Fe Esto es lo que se estuvo viendo el día domingo La quinta fecha de la Liga Berense Femenina Y estos fueron los resultados que terminaron así Bueno, Gimnasia derrotó a Estudiantes por 4-3 Huracán hizo lo mismo con Central Colonia Derrotándolo por 5-0 Y Sportivo Alumni cayó frente a Carlos Gardel por 1-0 Y quedó libre en esta fecha el Club Sarmiento Las tablas de posiciones la tenés ahí a mano Marcos Sí, quedando puntero junto con Carlos Gardel Huracán con 12 puntos Lo sigue con 12 puntos Por diferencia de goles está Huracán arriba Lo sigue Carlos Gardel con 12 Gimnasia con 7 Central Colonia 4 Sarmiento 4 Esportivo Alumni 3 Estudiantes y Estudiantes unidos 1 ¿Está bien? Así es, correcto Y bueno Ahí estábamos viendo la placa con la tabla de posiciones Y bueno, la próxima fecha se viene ¿Qué se viene? Se viene en el Club Estudiantes Ajá, el día domingo El día domingo En el UCI, así que guarda Bueno, el horario está por confirmarse todavía Y bueno, y se trae unos partidos tremendos Porque juegan clásicos los dos punteros Así es, Cristian Así que estaría jugando según la tabla de posiciones Huracán Huracán versus Gardel Versus Gardel Ay, está, qué lindo partido Tremendo, bueno ¿Sería la penúltima fecha? Exacto, eso es lo que te estaba por comentar Y va a quedar una fecha más Y en la última fecha queda libre Carlos Gardel ¿Es así? Ajá Sí, sí, sí No, no, está bien, está bien Está bien Pero ahora estoy sumando Se puede dar un... Y dependiendo lo que pase ahora en este partido Si gana Huracán Ya sería prácticamente el campeón ¿Y si gana Gardel? Y si gana Gardel Bueno, ahí vamos a tener que esperar hasta la última fecha Porque va a depender del último partido Cómo salga Huracán Y el segundo tiene... Si llegan a empatar Cristian Serían a 13 puntos los dos El segundo tiene 7 Hay que ver cómo sale también ¿Tiene chance también? También hay chances matemáticas Así que esta fecha va a estar... ¿Es la decisiva? Sí, sí señor Correcto Así es Bueno Se va a poner listos y se empatan ¿Eh? Vamos a ver... ¿Sería para nosotros o sería lo real? Para que seguimos trabajando con más ganas Y bueno, las chicas quieren para eso... Por supuesto Todos van a salir a ganar Y van a ir en busca del primer torneo femenino federado Va a quedar en una historia esto Correcto Así es Así que bueno... Hay que ver... ¿Sería este fin de semana? Y el otro sería... Ah, se termina este año Se llegaría este año Sí Se llega justo Ojalá que el tiempo lo acompañe ¿Eh? Porque estamos con un clima de lluvia Y bueno... Eh... Bueno... Está por verse Eso ya no depende de nosotros Pero bueno... Toda información la vamos a estar cargando Sí Ahí... La próxima fecha la vamos... Eh... Las imágenes que... Que... Que tengamos La vamos a poner en el canal de YouTube Eh... Estuvimos viendo... Salió el señor director de la placa Sí, sí, sí Ah, bien, bien Bueno... Ahí vos sumás restar y fijate los goles Hay que... Trabajo de Cristian y de Valentina La vamos a dejar Porque no hace la tabla Cristian y de Valentina Hacen un saludo Gracias por sumarse Ahí ya casi al final de la entidad Cuando empezó la liga femenina Así es Y ahora que viene Y bueno... Eso fue la información de... De... El fútbol femenino Y vamos ahora a la gran final De esta final Que... Eh... Se alargó una semana más Porque el fin de semana anterior Eh... Por inclemencia del tiempo No se pudo desarrollar Así que... Eh... Bueno... Ahí estuvo también Se estiró Se estiró... Ahí estuvo también Porque la mierda es el torneo Sí... También estábamos alambrando ahí Para ver si... Si se llegaba Pero bueno... Por suerte El campo de juego Pudo dejar que se termine este torneo Sí... Ahí está... Así que bueno... Y un saludo también a todos los dirigentes de la liga Porque están también trabajando en todas las canchas Las ternas arbitrales que siempre se portaron con afición de excelente manera Bueno... En esta final la terna arbitral que fue de la liga Santa Fecina Federada a AFA Están los tres chicos Que ahí lo vamos a estar repasando Son federados a AFA Así que de muy buen arbitraje para mí Sí... Muy buena actuación Igual que la de la primera terna que vimos allá Así que... Cada cual te puede hacer esa autocrítica Nosotros relatamos Y... Sí... Pero... Me parece que... Ayer El partido del domingo No... No hay mucho por... Por... Caerle al árbitro Me parece que el resultado fue justo Fue un partido muy parejo Como se vivió el partido de ida también La verdad que... Estuvieron los dos partidos muy parejos Y... Y bueno... Por algo los dos equipos llegaron a la final Y... Bueno... El día domingo lo demostraron Que estuvieron a la altura Los dos equipos Porque hasta prácticamente los últimos minutos del partido Podía pasar cualquier cosa Así que... Bueno... Obviamente tenía que... Uno tenía que ser el campeón Y bueno... Y fue... Fue el gran Te digo algo Cristian Hoy yo lo dije en varios medios Para mí... Fue el mejor partido del año que he visto del Club Ferrocarril Que se jugó ayer Porque lo vi... Y... Hasta que lo mataron Todo a dos Vía un ferro Con otro juego de pelota No sé si... Sí, lo dijimos en la televisión Lo dijimos Sale ahí en el video Sale así que... Bueno... ¿Qué te parece si vamos directamente a las imágenes? Vira... Vira... Construcción en seco Cielo rasos de todo tipo Durlock, PVC, Orpac Problemas de humedad Muebles a medidas Tiendas, estantes Trabajos de pintura en general Hidrolavados Pisos flotantes Contactanos a los teléfonos 3483 439 904 Y 3483 640 897 Vira... Construcción en seco Dirección Rivadavia 1837 Vira Provincia de Santa Fe El huracanazo ya es un éxito Y vamos por mucho más Este próximo viernes Prepárate para el nuevo sorteo del... ¡Huracanazo! Dale Conectate con los vendedores oficiales Y compras ya La posibilidad de ganar dinero en efectivo ¡Huracanazo! El golazo de Huracán Fútbol Club De la Ciudad de Vera Este viernes a partir de las 22 horas Nuevamente Se renuevan tus chances ¡Apérate! Compra ya tu bingo Y barba Verdulería y frutería Las 4G En sus tres sucursales La central se encuentra en calle Lisandro de la Torre 2045 Y las otras dos sucursales En las siguientes direcciones Una se encuentra en calle Bernardo de Yrigoyen Casi esquina San Martín Y su otra sucursal En Hipólito de Yrigoyen 1388 Verdulería y frutería Las 4G Los mejores precios Excelente atención Frutas y verduras Bien fresquitas Verdulería y frutería Las 4G Ventas por mayor y menor Verdulería y frutería Las 4G Años de experiencia Consultas Al 3483 154 59 553 Verdulería y frutería Las 4G Los mejores en la ciudad Vigra Santa Fe Es momento de soñar En soñar Te presentamos la promo Para dejar de hacerlo Conjunto de colchón y somier De dos plazas De la línea Piero En 12 cuotas De 1990 pesos Si Con tarjeta de crédito Visa Mastercard Y cabal Llévate La promo soñada Y con la compra De esta promo Llévate dos almohadas De regalo Porque en soñar Todo es posible Belgrano Esquina Eugenio Alemán El 10 susurro a su oído Novia eterna Ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin color Pasó el atleto de los yopeo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Rel�ado de cemento Y discriminación Vamos a vivir Dacia Athén Salto ¡Levanten ese trofeo! ¡Muestren a su gente! Ahí está, Fernando, la quinta, la quinta división, la quinta división del club de Madrid. ¡Sale con el trofeo! ¡Levantándolo! ¡Levantándolo! ¡Se lo han echado para terminar esta gran fiesta! ¡Fuerro campeón! ¡20-19, quinta división! ¡Está por vencerlo por penales! ¡Hay huracanes! ¡Ahí salieron chicos! ¡Los chicos! ¡ מצé con el trofeos! ¡Sigue la fiesta con propósito félix! ¡Señores! ¡Tienes las primeras fiestas! M hundreds de personas sin muerte de Biden. ¡Fuerro campeón! ¡No está! ¡Gracias! 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 Ah, vení, vení, vení Ahí está El señor Rosa de Santa Fe Y el asistente Damián Gabriel De Santa Fe y Macielo Diego La tercera Federada AFA de la Liga Santa Fecina Saludos para... Para vivir en la afición deportiva Junto a identidad deportiva Vamos a ver caneo seguramente para Mario Brizalba Tiene la pelota Cronómetro en cero Y así va a vivir la gran final Terminando los cronómetros Pitamos el salteño para avisarlo Mario Brizalba que tiene el pelotazo Juega, rebota, Pitti Ponce La agarra el número 8 Gatti, Gatti que juega para atrás Para Tamborini, Tamborini que tiró el pelotazo Buscándolo Franco Vía, corta golpe de cabeza Nacho, Nacho le agarró Gatti Gatti, Gatti que choca con Bisconti Bisconti que se la deja para Pitti Ponce Pitti Ponce Y retro, trae la jugada Cuando Gatti se avisaba la agarra Juega para atrás para la bro Tiro el pelotazo, ¿a dónde? A la olla, corta Muy bien Ferreira Ferreira que se la dejó para Rolón Rolón que se la dejó Rápido Barcelona Lo saca Tamborini para Gatti Gatti que tiene el pelotazo Cronómetro al salteño Salteño que la aguanta Muy bien, se da vuelta y corta Le grita Fernández La mitad de la cancha Tiro el pelotazo Buscándolo abajo Y la gana Bizarro Mario Bizarro Mario para Franco Para Franco Día Franco Día Que la tiene el número 9 La hace para adentro Gana la posición Lo corta Lo corta Bisconti La tira Franco Día Juega para atrás Juega para adentro En cancha Tiene la pelota No la puede tirar La gana muy bien Bisconti La sigue Día Día que juega para Fernández Fernández que quiere sacar La saca La saca Se complica la saca Lateral 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 Por el sector Borini se fue a jugar Por el sector izquierdo Tamborini va a sacar el lateral Mientras Mientras Se cruzó Ramírez Para el lateral Saca Tamborini Va a sacar el lateral Que lo busca rápidamente Luego busca Mizzamba Mizzamba que la tiene Si quiere dar vuelta Con la paraguación Se la deja para el paseo El paseo que tiene Tira al centro Es una La agarra a Gatti La para Se la dejó para Mizzamba Mizzamba que llegó al arco Y la pelota Que se juega Dos metros Del paro derecho Le pega Jorge Arroyo Le pega Jorge Arroyo El punto penal Saca Ganó Y algo La tierra De Fernández La pelota La pelota Que se va Al final Y el árbitro Con los saques Qué rico Ahora Falta Coro Falta Coro Si fue falta En ataque De Fernández Dejó Fue con Con la pierna En alto Y eso es Lo que está Cobrando el árbitro Jugada peligrosa Saca rápidamente La peina Rápido para paseo La peina Caneo Caneo Que se la compra Paseo Paseo Se da vuelta Le ganó la cuerda Fernández Fernández Que la manda El primer tiro Esquina Cristian Se pone lindo Se pone lindo Ahí de vuelta Si Arrancaron Con todos Los dos Equipos Veremos Veremos Si pueden Aguantar Los 90 minutos Con este ritmo Pero Bueno Los dos salieron A proponer Y salieron En busca De La apertura Del marcador Ahí Así Fernando Le pega Villalba Villalba Le pegó Cerrado Y la pelota Que pegó En la red superior Ahí En el primer palo Casi A mi La bancó Villalba Villalba Que la tiene Falta 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 De Piti Ponce Falta De Piti Ponce Que le comedia Al capitán Villalba Mario Está grande El primer palo Está Franco En el punto Esperado Le va a pegar Villalba Villalba Que le va a pegar El primer palo Le pega Al pasado Santa Ferreira Le quedó Caneo 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 Que la mete Corta Biscotti Corta Biscotti La manda El colectivo El norte La mandó Con el techo Le va a pegar A ver si lo vemos Le va a pegar Villalba Sergio Ya está todo Belgrano Todo Belgrano Todo Belgrano Buscando el centro Está Franco Díaz Está Ferreira Está Gatti Está Pace Pasado Sale Mercant Y se queda Con la pelota Cuando la pelota Caguía en el área Chica Sale Mercant Rápido En su brazo Buscando Lo que está rollo La agarra Rollo No le marca Ramírez Ramírez Que está Rápido Le cerró En la jugada Rápido Le lleva Piti Ponce Piti Ponce La pilota La marca La marca Ramírez Que se quiere tirar Sete Para su vida Lo pongo Pacha Paca 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 Perro Fernando Todo Perro Buscando Perro Buscando La cabeza Tasta Mábito Roroso Sala 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 Esta Correa Roroso Sala 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 Afuera 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 Avisó Al primer palo Solo Orzano Cabeció Solo Al primer palo La pelota Rosal Travesaño Cristian Si señor Una jugada Típica De Ferro Nos tiene acostumbrados Siempre A la pelota Parada Muy bien Trabajada Un centro Así que le va a pegar A la pelota Al primer palo Saca Vito Antipuerte Saca Vito Y la pelota Cae en la mitad De la cancha Nuevamente Lateral Por el sector Izquierdo Allá Donde está Mauro Ahí al lado Cayó la pelota Al lado Del corresponsal De la entidad deportiva Saca rápidamente Tamorini Buscándolo A Franco Díaz Revienta Muy bien Rolón Buscándolo A Solórzano Solórzano Que juega Para atrás Para Hidalgo Hidalgo Que tiene la pelota Para Ferro Sal Hidalgo Pasa uno Pasa dos Y no el pase Para Solórzano Solórzano Que devuelve Corta muy bien Millalba Millalba Que juega Para Tamorini Tamorini Buscándolo Franco Díaz Franco Díaz Para Caneo Caneo Que chocó Muy bien Bro Trabo Muy bien Bro Que gato Que daba Marmarini Quedó lesionado Quedó lesionado Quedó lesionado Caneo Un saludo Para los que nos están Escuchando La tiene Piti Ponce A la tribuna A la tribuna Norte Donde hay Uno Dos Cinco Seis Siete Diez Al regalar La pelota Pasó Escosando El árbol Que está Ahí está Sale rápidamente La para Piti Ponce Jugando para Sánchez Sánchez Que se la vuelve a Piti Piti que tiró el pelotazo Pocándolo a Rolón Muy bien Tamborini Que se la deja para Villalba Villalba Que se la vuelve Para Tamborini Por el sentido A la izquierda La pide Pace La lleva Tamborini Levanta la cabeza Juega Para atrás Para Pace Pace Que se la tiene Recién a la pelota Va a jugar para adentro Tira el pelotazo Buscándolo a Gatti Gatti que le gana la espalda Muy bien Sánchez Batería dando la mano No traba Muy bien No traba Tengo para Ramírez Ramírez que tira el centro Corta y algo Que se la deja para Rolón Rolón de tres dedos Que tira el pelotazo Cuatro Haga mitad rollo Haga mitad rollo Que la para Le gana Ramírez Que la aguanta Ramírez Que sigue Ramírez Que quiere ganar la línea Sigue Y el comisario Cardoso Que sigue a la pelota Y la manda A la lateral Lateral para Ferro Para el centro izquierdo Garde con el rápido Sánchez Sánchez para Piti Ponce Ponce que tiene la pelota Tira el centro Tira el Piti Piti que se la pide para adentro Tira el cancha para afuera La tiene Ponce Puede para Sánchez Sánchez que entraba Se la dejó para Para Jorca Roja Jorca Roja Oh Le tiró al centro Corta Ferreira Y la manda a la mitad de la cancha Choca Caneo Caneo Le gana Hidalgo Hidalgo para Mizarva Mizarva Falta 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 Corroba algo O proba algo Cristian Si cuando fueron Cuando fueron en la disputa En el aire Se tiene que jugar Le gancho para adentro Falta 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 Iba a entrar al área Falta Falta Lo llama el árbitro Lo llama el árbitro Biscotti Anda Le dice a batería Sánchez Le va a pegar Mizarva Sergio Esperado Todo Belgrano Buscando la cabeza A la olla Tiró Pasado Caneo Que saltó Solo La mano Mercante Cuando Franco Díaz Quedó parado Mirando Rápidamente Aviso Belgrano Sale rápidamente Mercante La baja Batería Se la gana Ramire Ramire para Mizarva Falta 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 De Sánchez Cubio El primer tiempo Y tenemos Tres situaciones claras Para el equipo visitante Y una para el local Le va a pegar el tiro libre Ahí cerca del banco de Belgrano La pelota Taparada Le va a pegar Mizarva Mizarva Le va a pegar el tiro libre Le pegó Mizarva Pasado Al arco Mercante Mercante De línea final Mercante Se queda con el esférico Donde no van a chocar nadie Ahí Saca rápidamente Mercante La devuelve Mizarva Mario Se la dejó para Gatti Gatti Que lo buscó rápido La tiene La tiene La tiene La tiene Gol 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 De Franco Díaz Franco 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 Gol 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 De Belgrano 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 gana 1 a 0 Y vos lo viviste Por identidad deportiva Cristian Cristian Comentame la jugada Rápidamente Fue un pelotazo desde la mitad de la cancha de manera diagonal y se desmarcó muy bien ingresó solo por el sector izquierdo a los 20 minutos del primer tiempo Juega para el medio para Jorge Arroyo Jorge Arroyo sale apretar Está apretando Siga, 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 siga Prenta, presta, 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 le dice Muy bien Ferreira que roba la pelota Aguinta Arroyo tiró el pelotazo buscando a Franco Díaz Corta, bro, vuelve a meter la cancha Se la deja para Pity Ponce Pity Ponce levanta la cabeza Quiere tirar Quiere jugar rápido No entiende la jugada Rechaza Gatti A ver Juancito Juancito Hablame por el micrófono La tiene rápidamente Jorge Arroyo Un pelotazo Jorge Arroyo Premetió el balotazo La pelota Que se fue Que se fue Que la ganó Que era Neneo Ya sigo Saca rápidamente Ponte Grosso Buscándolo rápidamente Ah, pase, pase Que muy bien Fernández Que agarra Ahora sí Entró el gol Por el lado de Fernández Sí, por el sector derecho de la cancha de Ferro vino Pero se marcó muy bien el jugador Díaz Ingresó por la espalda de Fernández Y definió de muy buena manera La tiene Pitti Ponce Juga con Gavito Arroyo La mitad de la cancha Solorzano se la devuelve Rápidamente para Ponce Ponce para Gavito Arroyo Gavito Arroyo Gavito Arroyo que la adelanta Corta muy bien Ferreira Se la dejó para Emisalva Y la atras Gavito Arroyo La atras, la atras Falta, 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 falta Falta de Gavito Arroyo Y levantó En el botazo La agarró Pitti Ponce La mitad de la cancha Que pasa uno, pasa dos Quiere buscar la falta Se la dejó para Roló Roló que quiere meterse al área Tiró a la mano de Nereo A la mano Nereo Cristian Si, ahí está ahora Eso es lo que tiene que hacer Ferro Hacer correr la pelota Y hacer que sus volantes lleguen Y se sumen con los delanteros Ahí tenemos un muy buen remate de Rolón Pero fue muy bien controlado por Montegros La lleva Gatti por el sector derecho Y se le va la pelota jugando La primer pelota a Martínez Le se le va a pegar Ya está Martínez De Vega Cardoso Buscándolo Franco Díaz Franco que salta Le gana muy bien Hidalgo La pelota que la recuperó Belgrano Con Vizalva Vizalva Sergio que tiene la pelota Se la rima pa' allí La corta muy bien Hidalgo Que la manda al lateral Lateral para Belgrano Por el Seppolini Que lo busca rápido Martínez Martínez que aguanta Con la marcación de Visconti Y se le va la pelota Al jugador de Belgrano Lateral Por el sector derecho Que van a reponer rápidamente Cambiaron Viste Cambiaron Pasó a jugar marcador central De número 4 Pasó Fernández Pasó Hidalgo Y el negrito de Fernández Pasó a jugar de central De número 6 Ahí está Saben que por ahí están rápido Entonces Al no estar salteño Mandó a cambiar Chosca Martínez Con Visconti Le ganó Martínez Le quedó para Bro Chosca Bro Chosca Martínez Mete, 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 mete Martínez Le gana Bro Saca el pelotazo Salta Pity Ponce Mete el cuerpo A Pity Ponce Le ganó Martínez Falta, falta, falta Falta de Ramírez Que le cometió A Pity Ponce Cuando saltaba Se le jugó rápidamente Se la dejó Pity Ponce Para Jorge Rojo Jorge Rojo que tira el pelotazo Cuando lo arrolo Lo arrolo Lo arrolo Para el rey La golpe de cabeza La baja Pity Ponce Se la deja para Gabito Se la saca a Gabito Lo dejó para Pity Ponce Traba Pity Ponce Se da vuelta Pity Ponce sigue con la pelota Engancha para adentro Falta, 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 falta Tiro libre Tiro libre para Ferro Pity Ponce está solo Va a tirar para el palo Derecho le va a pegar Pity Ponce Da la orden Del arrolo Pity Ponce Pity Ponce Para el rey La barrera Y afuera Cuando la sacó La sacó Y la peinó a Vito Rojo Y la pelota con un pique Traba El legrito a Fernández Ya se acomodaron nuevamente Saca Fernández Juntándolo A Solórzano Solórzano Que cancion para atras Abajó el legrito Fernández Tiro el pelotazo Tiro el pelotazo Profundida para Sancho Batería Sancho Batería se mete el área Llega Ramírez Llega El empate Está perdiendo 1-0 Tiro libre para Concarroyo Ahora casi Un poco más lejos Del tiro libre De hoy Ponce le va a pegar Concarroyo Despliega Concarroyo Sale La requiera golpe de puño Le fraga El legrito Fernández Y rebota 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 Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Para los perros Que ya va a pegarle Pity Ponce Guarda con el travesaño Pity Ponce Cardel casi quiso hacer un Un gol olímpico Le va a pegar el Rengo Pity Ponce Le va a pegar Pity Ponce Dos jugadores en el palo Le pega Pity Ponce Cerrado ¡Gol! Le va a pegar Ponce ¡Gol! 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 2 jugadores, gol, 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 gol a los 34 minutos, gol de ferro Cristian 2 llamó, a ver, a ver, 2 llamas a Pazé, 2 llamas a Pazé, seguramente hay 2 expulsados a ver, a ver, a ver, está hablando con los capitales, he hecho uno cada lado, lo he hecho a Sánchez lo he hecho a Pazé y se terminó el problema, roja, 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 batería roja Pazé el amontonamiento vino cuando los jugadores de ferro fueron a buscar rápidamente la pelota para que salgan jugando rápidamente de la mitad de la cancha bueno, ahí los jugadores de Belgrano fueron también a no dejarlo tomar la pelota y ahí se armó el entreviero entre todos los jugadores y bueno, ahí viene la expulsión de ambos, de ambos jugadores ahí rápidamente la tiene Jorge Arroyo, buscándolo, el pelotazo sale, la requeroneo y se queda para la pelota, la requeroneo, 1-1 el partido saca, Nereo, devuelve golpe de cabeza, Hidalgo, saca Ferreira la para Piti Ponce y la mete a la cancha, la tiene Ferro, ahora dominando la tiene Piti Ponce, se quiere dar vuelta, atrás la da Piti Ponce, levanta la cabeza lo ve a Solorzano, que pica, juega para Bro, lo pisa de ganta, pasa a la mitad de la cancha la hace Luló, se quiere estirar en los brazos, juega con Solorzano Solorzano, que levanta la cabeza, se la quede a la Piti Ponce, que busca la línea lo cubre Martínez, la enseña va a Solorzano la pelea y la manda, la manda, la lateral, la lateral, la Bro, lo pide a Solorzano para Ruló, no lo pide a la pelota, no se le da vuelta, no corta Martínez se la pelea, Ruló, Ruló se compra a Bro, Ruló que tira al centro, pasado, la saca Missalva va a hacer rebotar el corte de rollo, la tiene Franco Díaz, le tira el cubito Ponce la lleva Missalva, la lleva Franco Díaz, la falta, 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 tiro libre a la ventrana, queda, cae a Navito, lo tiró, la roba muy bien el comisario Cardoso, que tiró la pelota para la mitad de la cancha, que la para Fernández Fernández, que fue para con Garrocho, por Garrocho, para Ruló, corta, tamboriri la pelota que cae, y Ponce, 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 que le quiere pegarle Ponce, que se fumó, pero suda, Ponce, que le tiró su brazo afuera, 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 y avisa Piti Ponce, avisa Piti Ponce del Evo abajo Piti Ponce, se le cobre a Bro, Bro que juega para Piti Ponce, Ponce se le pone a Bro Bro que tras nada, pasa a la mitad de la cancha, se mete en campo de Belgrano, Bro que te ha adelantado, juega para Jorge Arroyo, Jorge Arroyo que abre, que abre, el pelotazo bajándolo y largo, queda mal parado Biconti, le tiró el pelotazo a la roba, tamboriri, tamboriri que se le ha tirado se lo tiró para Ferreira, Ferreira, que agarra, muy bien, corta Biconti, Biconti, que tiene la pelota, la pelota que tiene para Jorge Arroyo, a Rojo para Piti Ponce, jugando, estaba solo Lidia, la tiene Piti, Piti que juega para Ruló, Rulón que se la da a Jorge Arroyo, a Rojo para Piti Ponce, Ponce que tiene levanta la cabeza, traslada con la zurda, se la deja para Gavito se la roba, muy bien, Pizalba, Pizalba, Pizalba se la deja para su primo Mario, Mario que tiene la pelea con Gavito Arroyo, Rulón falta, 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 le dio, se pegó, pasado, contra Fernández Salta, Ferreira, en la pelota, que la cubre, la cubre, rápido y se va la pelota, al final cuando ya estamos en 43 minutos Fernando, que juega para Jorge Arroyo, Jorge Arroyo que traslada la pelota pega en el árbitro, agarró, le tiró para Franco Díaz, Franco Díaz que tiene pelotazo, no tiene, pelotazo Franco, Franco Díaz que se le va a pegar al largo le pegó Franco Díaz y afuera lo que nos va a transmitir en todas las canchas de Lina Verense gracias a Dios, va a mover Ferro, va a mover Ferro va a mover el baguito de Rulón, seguramente para Piti Ponce va a mover Ferro, va a mover Ferro con un nombre con cero, espera, le dice con un nombre con cero son nueve a Rojo, Rojo para Piti Ponce ataca Ferro, la lleva Piti Ponce, atalada la pelota levanta la cabeza, tiró el pelotazo para Rulón, Rulón que es anticipado por Tampolini Tampolini que tiene la pelota, la pierde con Kiki Ponce Ponce que tiene la pelota ahora en el campo de Berrero, se la juega para Lerito Fernández Fernández que tiene la pelota, jugó para Rulón Rulón que está activo, se la dejó para Ponce Ponce que va a tirar en el centro, lo vio adelantado corta, muy bien el comisario con Roroso, la manda para la mitad de la cancha, la devuelve Bisconti la baja Ferreira, Ferreira que tiene tiró el pelotazo, se está contagiando Belgrano tiró el pelotazo a Carlos Martínez Martínez que la tiene con Rulón, Rulón que se repara el error la roba Rulón, tiró el pelotazo para Solorzano Solorzano que tiró el pelotazo, la hizo la larga y le llegaron hasta la línea final y pierde la pelota que se va Bisconti, Bisconti se la compra Martínez Martínez para... de jugar para atrás para Mizarro, para Mizarro que tiene la pelota la cancha para adentro, tiró el surazo, fuera al área y avisa, Mizarro, Mizarro, Belgrano un surazo de Mizarro y más Sergio de la pelota pasó a dos metros del ángulo derecho de la reviscante gracias a todas las casas comerciales que están apoyando identidad deportiva y afición con Cristian Bazán en la cámara hoy trabajando con Mauro Yobel y Juancito corresponsales de lujo saca a Mercante de la Pina, Piti Ponce la pelota que cae en el área por el que no pudo a Rulón y a buscar a Martínez para retirar la pelota y Siga dice cuando se la pelicicaba Juan Carlos Rosos para Solorza Solorza no lo ve que corre Rulón solo por el sitio derecho Rulón que se dejó picando y la Gavito Rosos que se quiere meter en el área y Siga 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 ok no pasó nada va a dar la pelota a la pelota de la jugada y después de la pelota tenía al ladito a la pelota va cobrando la Tiene Piti Ponce la tiene la cancha la Tiene Ponce la Tiene Ponce y está dejando jugar el grano la Tiene Rulón Rulón para Jorge Rosos Jorge Rosos que tiene la pelota para y con el picote y la mitad de la cancha abre para Gros de golpe de cabeza la quiere meter en el medio para Solorza Solorza no lo agarro juega para Piti Ponce Piti Ponce de primera es Cerejo por la línea de final tiró a la pelota afuera 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 entro el chino Caigarich y Campo Campo ha conocido como Cholo Campo salió 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 legrito la Tiene Piti Ponce la Tiene Ponce la Tiene golpes y Cabeza para Campo la Tiene por Cernos por Cernos para Piti Ponce Ponce que traslada la pelota tiene ansia de gol para el chino el chino que aguanta quiere hacer devuelve con el Piti Piti que lo vio Bro de primera la quiere y la pelota que se va la pelota que se va le pide Cabeza deja el rolón que tiene la pelota el rolón que traslada lo tiró jugó para adentro para Piti Ponce Piti Ponce sobre la niña engancha para atras no vio a Jorge Rojo la mitad de la cancha Jorge Rojo que quiere jugar Hidalgo que abre para Bro que traslada la pelota levanta la cabeza tiró el pelotazo buscándolo Gabito Gabito que lleva Traba Traba muy bien rita cuando sale Mereo ahí está Juan Borgarrocho que juega con Bicotti se la gana para retiro para el capitán capitán se la dejó para el campo se la dejó para Ocampo se la devolvió para el chino el chino que tiene para Piti Ponce Piti Ponce el encargado de la pelota para tirar el centro se la jugó rápidamente falta 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 el tiro libre jugando le quedó le quedó le quedó le quedó a Gabito Ponce por el aire y lo se le va a buscar Martínez está tomando la pelota le va a perder Jorge Rojo tapa el arquero en dos tiempos se queda en dos tiempos saca Ramínez muy bien Traba con mi salva para mi salva Mario para Franco Díaz Franco Díaz para Pasez 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 cántalo cantalo Traba Traba Bruno cuando quedó Manolo levanta la cabeza tiró el punto de penal para Rollo corta está por ir para el chino el chino que le va a pegar Traba tiro libre Traba tiro libre ahora 35 minutos segundo tiempo le va a pegar Piti Ponce afuera 35 y era para Campos Traba muy bien Corta Ferreira va a parar Piti Ponce Ponce que le va a pegar al arco sale moviendo dedo corta con golpe de puño la pelota que le queda para Villalba 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 se lleva la pelota cerca de Villalba se la pide Franco Díaz la lleva la hace la última con la marcación de Piti Ponce tiro el pelotazo pasado a baja en un tiempo Franco Díaz la tiene Franco Díaz goool gol 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 doblete 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 de Franco gol gol de Franco Díaz a la 1 a la 2 el Quele anota por 2 Franco 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 es su mejor momento Franco Díaz a los 36 minutos 20 segundos 36 minutos, 20 segundos anotó Franco Díaz gol, 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 2 a 1 Cristian, 2 a 1 gana el Cueli de visitante 2 a 1 y así lo he visto, saca rápidamente saca así es Fernando la tiene Visconti Visconti que juega, no puede, choca Rosso con falta, y ha molestado Rosso ha molestado Rosso, ha molestado si es, Cristian, como viste el gol y bueno, eso es lo que hablábamos hoy lo que uno se expone cuando va en busca del resultado y que puede quedar mal parado fue lo que pasó en esta en esta oportunidad quedó Ferro mal parado quedó solamente con dos hombres atrás, estaban todos en ataque, un contraataque el estal del equipo de Belgrano el chino que había ahí buscándolo la bajó la bajó y da algo para Gavita Rosso y pedían penal pedían penal pedían penal y luego se la daba sale jugando rápidamente Nereo Nereo que sale jugando ahí, dos contra dos tres, cuatro cuatro contra dos está mal parado le pegó le pegó debe pisar a la mano mirá la cancha a la mano quiero seguir a ver a la pelota que tira el pelotazo buscándolo y da algo que la baja para Gavita Rosso quiere tirarla al chilena Gavita Rosso a las manos de la rrrrrrr en la ritra de 10 los cuatro minutos le va a pegar Pablo Roja la cabeza la saca Campos que no le llena sacó la linda y se ha cruzado cortó su mamá no lo cante no lo triste y ya estamos a ver gracias querido ahí está lateral para Ferro la tiene blow tiro para Gavito traba muy bien traba muy bien el placo pase saca del fondo corre con la última traba Petty Ponce último hombre Petty Ponce Ponce buscando 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 la garra pase muy bien la robo y ahora y ahora mal parado Ferro se viene se viene se viene se viene se viene pase el plato pase tiro al centro para cabeceo Martínez y afuera afuera Martínez pero igualmente estaba adelantado pero quedó muy mal parado Ferro en esta en esta situación nuevamente y que que tuvo tuvo situaciones la verdad que tuvo tres claras situaciones y no pudo ya tiene Gavito rollo Gavito 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 Merecante viene Merecante saca el pelotazo por no aguantar la pilota una baja Tamborini Tamborini que traslada la pilota Gavito juega Tamborini la roba a Petty Ponce la roba a Ponce Ponce que sueña Ponce que mancha para adentro le va a pegar al arco le va a pegar a Petty Ponce no puede jugar Petty Ponce juega para el chino Cagli Cagli que traslada la pilota no la aguanta juega para atrás para Cholo Capo Capo para Petty Ponce Ponce que le va a pegar al arco Petty Ponce Ponce afuera saque de arco Ponce que es la ultima 48 minutos de la ultima Petty Ponce buscandolo salta Ferreira golpe de cabeza la tiro para la bajo con Campo la garra la garra pase 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 lateral 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 caraventralo cuando saltamos 38 un minuto mas un minuto mas 38 38 minuto lateral nuevamente para Belgrano a los 50 vamos un minuto mas saca rapidamente devuelve gol de cabeza Ponce Campo que no puede sale Ferreira traba Ferreira un pelotazo y el ejercicio va a buscar va a buscar la ultima vamos falta un minuto falta un minuto al punto de penal la ganó Hidalgo sale Ferreira sale perdoso saca 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 ahí esta la cancha Blue el atilo de palomita al lateral 40 segundos 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 40 39 49 49 ahí saco rápido saco la cima Pizarra Pizarra que tiro gol 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 de Villalba 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 y terminó el partido vamos estudio gol de Belgrano de Sadoi terminó el partido vamos estudio Fernando chao no hola aplausos un el otro traje las han produco las Gracias, gracias. La verdad que salieron bien las cosas y bueno, pudimos ganar el partido. Nada, en lo personal, la verdad que nunca había salido campeón jugando como titular. Sí, tengo dos campeonatos, pero bueno, me tocó estar en la banca, pero bueno, hoy en día, gracias a luchar y luchar cada día, hoy se me dio poder ser campeón de titular, así que bueno, le agradezco a toda la gente de Belgrano, con honra, confianza y bueno, eso es todo. Ahorita, gracias, Nereo. Excelente. Después te pasamos el video, gracias. Ahorita, Nereo. Muy bien, bien. Ahorita, gracias, Nereo. Ahorita, gracias, Nereo. Ahorita, gracias. Aplaudimos por el Tunes y el señor Garío, Garío Marquez entregando la copa a Lubeferro. Partido 2 a 2 Toda la cámara Toda la foto Ganó Ganó El grano El campeonato Ganó El campeón Se van a volver a jugar Se van a volver a enfrentar El primer partido de Copa SESG Ahora se les pide Ahí viene Escolgado por El fijo de tercer gol Ahí viene Escolgado por Misalga Misalga, Mario Misalga Ahí me entregaron El primer premio Me lo entregaron Me están saludando toda la gente Ahí está Toda la gente Me llama Que se va a festejar La gente de Cuncha A la gente de Cuncha ¡Mucho! Vamos 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 Muchachos Vamos Bien ahí ¡Vamos Vom 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 ¡Qué gran coordinación del campeón, de su campeón! Y bueno, un saludo a la gente, nuevamente verano a la gente de Ferro. Y bueno, ya tan ansiado al final, llegó a su final, ¿eh? Sí, así es. Y bueno, lo decíamos anteriormente, ahí con la foto final quedó claramente expuesto que fue una fiesta y un compañerismo total, porque los dos equipos terminaron con esa foto, con los dos trofeos, los dos equipos juntos, así que la verdad que una fiesta, una verdadera fiesta, un comportamiento ejemplar y bueno, las felicitaciones de afición deportiva para todos ustedes. Y bueno, gracias por habernos seguido durante todo este año. Hemos llegado al final, que tengan unas hermosas fiestas y un próspero 2020. Esperemos que sea un poquito mejor. Que nos sigan acompañando también la gente y las casas comerciales, porque lo hacemos todo para ello también. Gracias por confiar en la sesión, Cristian, ¿eh? Así es. Y bueno, hicimos con lo poco que tenemos, la verdad que tenemos muy pocos recursos, pero bueno, tratamos de ponerle lo mejor de nosotros, por ahí salió bien, por ahí más o menos, y a veces hemos fallado, pero tenemos mucho por mejorar y bueno. Por crecer, por aprender, por todo, porque somos amateurs en esto, Cristian, ¿eh? Totalmente. Lo hacemos de guapo lo que somos, ¿eh? Pero bueno, ustedes nos hicieron saber también que le agradaba lo que nosotros estábamos haciendo, así que muchísimas gracias. Y bueno, será hasta el próximo año, si Dios así lo permite. Y nos estamos encontrando en el 2020. 2020, no se sabe si hay Copa Verano, arrancamos con el torneo de la Liga, arrancamos Copa Federación, no sabemos. Y no se sabe tampoco, todavía no hay novedades sobre Copa Santa Fe, así que bueno, en cualquier momento le estamos llevando mayor información. Cuando suene Silvato, nosotros vamos a estar ahí, abriendo el programa. Ahí está, ahí está. Bueno, Cristian, gracias por compartir este año con la emisión, un placer, un placer también por estar con ustedes en su hogar, con el canal local, con todos los canales que repiten esta programación, y por el canal de YouTube de Cristian Pazán, esta idea que por ahí le lleva a toda la gente a ver su equipo, el resumen de las fechas. La verdad que hemos abierto una página muy importante en la Liga Berense, porque hace mucho tiempo que no había imágenes y videos de los partidos, así que bueno, esperemos que este sea el puntapié inicial para mejores años. Y que vengan más, Marco y Cristian, que se sumen, que abran, que se animen, si en total nadie nace sabiendo, como dice el dicho Cristian. Así es, las puertas están abiertas para todo y bueno, hay que ponerle ganas nada más. Bueno, un saludo y bueno, ha pasado nuestro último programa de afición deportiva. La positiva. Gracias. Gracias.